Esta ha sido mi receta más criticada después de 4 millones de visitas en las diferentes redes sociales A algunos les funciona, a algunos no les funciona Pues me he lanzado a hacerla de una manera más sencilla y mejor explicada Para que sea facilita para todo el mundo Mi famoso truco del chicharrón en menos de 20 minutos Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan Lo primero que hice fue ir a la carnicería y pedir unos cortes de tocino muy delgados Luego empapé la garrita con buen limón y con bastante sal gruesa En la olla a presión puse el suficiente aceite para taparlos Y cuando estuvo a punto de fritura metí los chicharrones Y esto es lo más importante, quité la válvula de la olla a presión Luego tapé y dejé en fuego alto durante 5 minutos Pasado este tiempo puse la estufa en bajo y dejé allí en bajo 10 minutos más Y miren esta maravilla, que belleza, funciona a la perfección Y ahora escuchen esto Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan De Tulio Recomienda